Y quiero terminar esta nuestra intervención recordando y honrando de modo particular a compañeros socialistas como Ramón Rubial, con 20 años de cárcel a sus espaldas, o Benigno Vascaran, primer presidente de la Mesa de Edad de estas Juntas Generales, precisamente, tras la Restauración Democrática, que sufrió cárcel, exilio y las torturas de Melitón Manzanas, que le colgó de los tobillos cabeza abajo, o Eduardo López Albizu, Lalo. También insignes socialistas donostiarras como Luis Arbella, el escritor y psiquiatra Luis Martín Santos, alias Luis Sepúlveda, o el abogado Joaquín Pradera, alias Martín de la Arumbe, también Cándido Eguren, y tantos y tantos otros y otras. Vaya para ellos y para todas las víctimas del franquismo, en nombre de nuestro grupo, del Grupo Socialista, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su lucha contra la injusticia, pero sobre todo por no habernos educado en el odio y sí en el recuerdo.